¿Dices que Miguel Ignacio entró con maletas a casa de los Maldini? ¿Puedes creerlo? Qué raro. Miguel Ignacio y Isabela van a estar juntos. Yo los he visto. Están en cuchicheos y arrumacos. Ay, Tere, no puede ser. Ahora la pregunta es... ¿Quién va a vivir en esa casa? Ni idea. Ay, para que pregunte. El destino está siendo muy cruel contigo. Creo que se está afanando drásticamente en jugarte malas pasadas, Charo. Observemos el panorama. Todos tus ex están alrededor tuyo. Mira, Lucho viviendo en tu casa con su mujer. Carlos Cabrera viniendo a visitar a la señora Francesca y besándose frente a ti. ¿Y ahora para coronar la situación viene el platanazo con su chica? No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Una cámara indiscreta? ¿Qué es esto? ¿Una broma del señor Dios? Ay, Tere, no creo que lo haga a propósito. ¿No crees que lo hace a propósito? Ay, sinvergüenza. Sinvergüenza. Mal hombre. Desgraciado. Desalmado. ¿Quién era la chiquita esa? Ah, eh, Monserrat, la que trabaja en la casa de los Maldini. ¿Y no te parece como demasiada intensidad para el tamañito? Así son todos en las lomas, te vas a tener que ir acostumbrando. ¿Y tú realmente crees que no vamos a tener ningún problema viviendo frente a tu ex? Bueno, el Ignacio me devolvió la casa. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cuántos tienes de estos, ah? Varios. Quedamos en el departamento, pues. ¿Sabes todo lo que he sufrido por esta casa? Ya te voy a contar. Además, la dueña del departamento ya me tenía harto con tanto arreglamento. ¿Tú vas a estar bien? Frente a tu ex. Frente a tu ex. Pero Charo es una persona que no guarda rencores ni odios, ¿ah? Además, ella me pidió el divorcio a mí. Ya no me quiere, ya no siente nada por mí. Ya. Ven acá. Dame un besito. ¡Uy! ¿Qué? Pero, partidos, estamos haciendo una mudanza. ¿No tiene que sudar? A bañarse. Un besito. A bañarse. Un besito y no voy a bañarse. Un bañarse. Un bañarse. Un besito. Arriba, ¿no? Ya. Sí. Vaya. Vaya. Ya vengo, ¿ah? Te demoras con agua fría te baño. Otra vez. Listo, Charo. Vamos ya, ya. Vamos, ropa y llanto. ¿Qué pasa? Ay, vos te sacas cada de lágrima que tienes en el pecho. Yo estoy bien. Charo, acá tienes la lágrima en el ojo derecho. ¡Bótala! Valida tu tristeza. Corazón, vamos, llora. Llora, Charo. ¿Qué está pasando aquí? No, no, no. Tarde o temprano la criatura se va a enterar, Charo. Creo que yo se lo puedo contar maduramente. Sobrino. A ver. Que el platanazo. ¿Qué tiene? Se ha mudado al frente. ¿Y? No, no es solo eso. Se ha mudado con su nueva novia. ¡Oh, por Dios! No, no, no es solo eso. Ha venido a refregarle su felicidad a la Charo. Y no, no es solo eso. Ha venido a hacerla sentir una desdichada a la Charo. Hacerla sentir que está sola. Más sola que nunca. Sin un bendito perro que le ladra a la Charo. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Ahora el platanazo se la va a ver conmigo. Jue, jue, jue. Uy, la puerta. ¡Mira, platanazo! ¿Tú qué te escribes? Ay, Dios mío. No será la Virgen María, pero tiene su gracia. ¿Qué tal? Hola. ¿De parte de quién? ¿Por qué entraste así? Hola. Hola. ¿Qué se te ofrece? Ah, vengo a buscar al platanazo. ¿A quién? A Raúl, pe. ¡Ah! Ah, se está bañando. Le digo que lo buscaste. Perdón, ¿tú eres? Ah, ah, Joel González. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Joel, el de frente, ¿no? Sí, sí, sí. Tú, tú, tú eres nueva, ¿no? Sí, se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Más bien, bienvenida. Gracias. Cualquier cosita que necesites, nomás me avisas, ¿ya? ¿Tú sabes contar? Sí. Ah, entonces cuenta conmigo, pe. Ok, ok, señoras y señores. Ok. No, bien, ya me voy. Otro día hablo con el platanazo, ¿ya? Ya. Chao, fíjate. Chao. Me estoy yendo. Veo. Cuenta conmigo. Ok. Ahí viene. ¿Qué pasó, Joel? Vieja, ya fuiste, pe. Está bien regia la chica esa. Está más buena que encontrarse plata. Bueno, pero la Charo tiene sus yucas, tiene dos buenas razones para reconquistar al platanazo. ¿Y yo por qué tendría que reconquistarlo? Vieja, ¿no te cansas de perder en tu cancha? Dios, ¿no? ¿Qué cosa? Gracias, muchas gracias por tratarme como una pobre mujer sin autoestima que es capaz de arrastrarse por ese tipo. Muchas gracias. Son mi familia, ¿verdad? Qué bonita. Por favor, por favor, por favor. Ay, Charo, pero... Ay, está celosa. También, si la dejan tirando cintura también, imagínate. Ya, por favor. O sea. A ver, ni estoy celosa y a mí nadie me ha dejado tirando cintura. ¡Cintura! Charo, bájale. What's that? ¿Qué es eso? Tere, Tere, ¿cómo te puedo explicar que yo no quiero volver con Raúl? Bueno, pero te indignaste cuando el Raúl llegó con la chica esa. Por supuesto que me indignó porque no entiendo qué razones puede tener para volver a vivir en las lomas. ¿Sacarte celos? Ah, y si vino a sacarte celos es porque tú ganaste, Charo. Yo ya pasé la página. Bueno, entonces si ya pasaste la página, ¿por qué no vas a darles la bienvenida llevándoles tu chifo? Pero, pero, Tere, eres imposible. ¿Qué podemos hacer, sobrino? No está acostumbrada a que la rechacen. Siento feo. Y, guantanaricas, yo me iba a tener que hacer un dúo contigo, sobrino, ¿no? Yo me iba a tener que hacer un dúo contigo, sobrino, ¿no? Ponemos las sillitas. Ajá, el recorrido de la chela de acá. Y algo de decoración ponemos. Puede ser, ¿no? Compadre, mira, 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 chequea, chequea, chequea. Hola, Petri, Mitri, qué buena flaca. Sí. Claro, pues qué padre. ¿Te acuerdas que lo vimos al Miguelacho salir con maletas? Ella debe ser la nueva vecina. Qué buena noticia, un lomazo en la loma, compadre. Oye, oye, y si le invitamos a la parrillada, ¿tú crees que atraque? ¿Estará soltera? Mira, está mirando. Está mirando, está mirando. Primer paso cumplido, contacto visual hecho. Así es, hermano. Ahora solo falta invitarle al tono y listo. Chao, Rafael. Pero, ¿sabes una cosa, compadre? Creo que debemos ir personalmente, tocar el timbre y hacer la invitación formal. Tiene razón, hermano, bien pensado. ¿Lo hacemos? Ay, ay, ay. Por lo que veo, ya conocieron a la nueva hembrita y el platanazo. Una chica como yo, que vive el mundo a su manera, que busco un poco de cariño, o de repente algo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!